A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. Cristóbal causa estragos en la península. El gobernador de Yucatán solicitará recursos al Fonden, mientras que en Quintana Roo al menos cuatro comunidades quedaron incomunicadas. Ciclón Tropical deja vientos de hasta 80 kilómetros por hora en Cozumel, causó varios estragos a su paso. Activan el colegio Conalep como refugio para las familias afectadas por Cristóbal en la isla. Autoridades también activaron el operativo Tormenta. Video capta el exceso de fuerza usado por la autoridad para reprimir una protesta en Puerto Morelos. Alberto Capella reconoce el exceso policiaco y se deslinda del hecho. En Quintana Roo detienen a una mujer por asesinar a una embarazada para extraerle a su bebé. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5.